Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Supongo que sí. Hola profesor, sí, te escucho. Ya, bacán, súper. Qué bueno. Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase. Hoy día comenzamos con el capítulo 2, ¿ya? Eso significa que tenemos resumen de la materia. Voy a intentar en esta oportunidad que el resumen sea más corto en el sentido de la parte de materia y más largo en el sentido de hacer ejercicios para practicar el taller. Ya tengo preparados tres ejercicios, ojalá alcancemos a hacer los tres, sino, bueno, son ejercicios que he estado sacando de pautas de años pasados, así que están ahí. La gracia es discutirlos y hacerlos entre todos. Y bueno, después en el módulo 2 tenemos el taller, ¿ok? Entonces, antes de pasar con la materia en sí, me gustaría hacer un breve resumen o vista de lo que llevamos hasta ahora del curso, de lo que debiesen saber, no en el sentido de materia, sino que debiesen estar suelto, ¿ya? Y cómo afecta a esos futuros, ¿ya? Entonces, en este punto del curso no deberían tener problemas para, ¿ya? Por ejemplo, utilizar Git y o GitHub, ¿ya? Clonar el syllabus, estudiar de ahí, el manejo del repo privado, ya sea clonarlo, después pull, push, o hacerlo con el drag and drop a través de la interfaz web de GitHub, etcétera. Ya eso, ustedes ya debiesen tenerlo completamente manejado, y salvo errores puntuales que de repente pueden aparecer, lógico, no debiesen tener problema con eso, ¿ya? Así que, si alguien hasta el día de hoy, eso todavía le produce problemas, y cada vez que tiene que entregar algo, ¿ya? Es un drama, por favor, rápidamente practiquenlo, ¿ya? O sea, eso ya lo asumimos completamente pasado, cubierto de nuevo, salvo problemas puntuales que puede haber de un conflicto por A, B o C motivo, pero problemas de autenticación, problemas de que estoy haciendo pull y no clone, ese tipo de cosas ya debiesen haber pasado, ¿ok? Eso es lo primero. Bueno, algo que no puse acá, pero hasta la tuya debe ser obvio, es manejarse suficientemente bien en Discord, ¿ya? Discord lo vamos a seguir ocupando todo el semestre, ¿ya? Si bien vamos a incrementar la presencialidad, todos los lunes a partir del próximo vamos a tener la versión híbrida, ¿ya? Discord lo vamos a seguir usando porque lógicamente hay gente que no puede ir a la universidad por diversos motivos y bueno, lamentablemente tampoco cabemos todos en la sala tener aforo para 47, ¿ya? Entonces es importante estar de buenas con Discord, ¿ya? O sea, saber qué hacer en cada instante, etcétera, ¿ok? Lo otro, debiesen a esta altura ya poder llevar rápidamente, unos cuantos minutos, diez minutos, quince minutos a lo más, podría rápidamente a código un modelo de clases, entidades, utilizando herencia, composición, agregación, etcétera, ¿ya? No nada, no algo complejo, sino algo simple, oye, mira, dos, tres clases se relacionan de esta manera o con su esquema mental, eso llevarlo a código ustedes debiesen ser rapidísimo, ¿ya? Al terminar el capítulo uno eso ya debiese estar cubierto, según tienen problemas con eso, con entender la herencia, con entender la composición, agregación, que se quedan pegados, qué es lo que va acá, cómo hago que el método reciba esto, no esto, vuelvan a revisarlo y suéltense con eso, ¿ya? Ya en este momento del curso asumimos que eso está completamente incorporado dentro de las herramientas de ustedes, ¿ok? Lo mismo que lleva rápidamente código relacionado con almacenamiento y lectura de variables, ¿ya? Esencialmente, ah, mira, esto lo voy a guardar en una lista, cómo ocupo las listas o esto, mejor en un diccionario, cuando ocupo las tuplas, etcétera, donde yo tengo que almacenar variables, ¿ok? Eso también debiese estar correctamente aprendido y más que nada manejado por ustedes en cuanto a código, ¿ya? Ah, lo último, que es muy muy importante, tienen que ser capaces ya de poder identificar el error que se está generando, en caso que tengan errores, o la excepción que está tirando Python, ¿ya? Y buscar la solución sin necesidad de ayuda, ¿ok? O sea, se entiende completamente, todos pensamos que al principio, chuta, no entiendo qué me dice acá Python, busco ayuda de alguien, ¿ya? Pero ya hemos mes de clases ya debiesen ser capaces de ver la excepción que tira Python, ah, mira, el índice que está fuera de los de los límites, ¿ya? Buscar dónde puede estar pasando, ver en qué línea indica Python, o sea, un error que no entiendo, agarrar la excepción y buscarla en Google, ¿ya? Eso debiese estar eh manejado por decirlo de alguna manera por por ustedes, ¿ya? Dicho de otra forma, si están en la sesión en Discord y hacen la eh cola para la atención personal, ¿ya? Por una duda, sí, el ayudante lo único que va a hacer es meter eso en Google y buscar, ah, mira, me tiró esto, así se arregla, ¿ya? Algo que podrían haber hecho ustedes. Así que esto no lo digo de pesado, de que nos van a quitar el tiempo, no, ustedes van a ganar tiempo si lo hacen por su cuenta, ¿ya? Lógicamente si hay un error que no entienden, que que no saben dónde sale, o es raro, sí, perfecto, ¿ya? Pero que su primera acción ante eso sea buscar por cuenta de ustedes y no buscar la ayuda de otros, ¿ok? Y lo importante que el capítulo dos es extremadamente complejo si esto no está adecuadamente cubierto, practicado, afinado. Muy, muy difícil, ¿ya? El capítulo dos es más complicado que el uno, acá no tienen que programar más, lo tienen que programar mejor y tienen que pensar mucho más, ¿ya? Y al pensar mucho más en los algoritmos, ¿ya? Eso implica después ser capaz de rápidamente, lo que yo pensé, traspasarlo a código, ¿ya? Por eso es tan importante tener el capítulo uno bien cubierto, ¿ya? No importa que no les haya ido bien en los talleres, en la actividad, no es tanto eso, sino que haber practicado y estar familiarizado con código, ¿ya? Si no, de verdad, el capítulo dos se hace súper complejo porque requiere pensar mucho los problemas y después rápidamente llevarlos a código. ¿Ok? Así que es importante tener esto. No hay tanto de modelación, ¿ya? Eh, pero siempre uno ocupa clases, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo importante antes de empezar con la materia. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta al respecto, eh, alguna aclaración sobre esto que mencioné. No veo comentarios ni manos arriba. Ya, continuamos entonces. Entonces, hoy toca, eh, estructuras de datos avanzadas. El capítulo dos consta de estructuras de datos avanzadas, por un lado, y por otro lado, técnicas de programación, ¿ya? ¿Ya? Y a lo que apunta es que ustedes sean capaces de, dada una problemática, eh, ¿cómo decirlo? No avanzada, pero que requiere del desarrollo de un algoritmo particular para ser solucionado, ¿ya? Ustedes sean capaces de utilizar las técnicas adecuadas, las estructuras de datos adecuadas para eso. Acá no estamos hablando de modelación o un problema de análisis de datos, no, sino situaciones que tienen que ver con problemas donde el computador nos puede dar una mano para ser resueltos de manera más rápida. La parte de análisis de datos y otras cosas vienen más adelante en el curso, ¿ok? Entonces, en esta primera parte de estructuras de datos avanzadas, me gustaría, eh, resaltar, o quizá, con decirlo de otra manera, repasar lo que había mencionado la clase anterior, si no me equivoco, sobre, eh, las estructuras de datos, ¿ya? La estructura de datos corresponden a un tipo de datos especializado, ¿ya? Eh, que fue o es diseñado para agrupar, almacenar, acceder, procesar información de manera más eficiente que un tipo de datos básico, ¿ya? Uno siempre va a poder solucionar los problemas, ¿ya? Con tipos de datos básicos. Ah, no, mira, voy a poner una lista con todos los números enteros, ¿ya? Eh, pero los problemas eventualmente no van a ser solucionables así, o van a tomar demasiado tiempo. No, siempre van a ser solucionables, pero van a tomar demasiado tiempo, tanto tiempo que no va a ser práctico, ¿ok? Y la elección adecuada, ya sea de la estructura de datos, vamos a ver más adelante, la técnica de programación es fundamental para el desarrollo uno de un buen programa, ¿ya? Eh, y muchas veces lo que les mencionaba recién, es la única posibilidad para solucionar el problema, ¿ya? Vamos a ver en particular típico problemas con grafos, problemas de búsqueda, cosas así, donde si yo no utilizo la técnica y estructura de datos adecuada, ¿ya? Salvo instancias muy pequeñitas, ustedes no van a poder resolverlo, ¿ya? Eh, en flujo estoy seguro que los que están tomándolo ahora, o los que ya lo tomaron, etcétera, eh, se han enfrentado a ese tipo de de situaciones y si no, se van a enfrentar, ¿ya? Entonces, es fundamental esto, tenerlo claro, y que no sea, ya, voy a ocupar un stack porque sí, porque me están pidiendo que ocupe un stack, ¿ya? Eh, y tampoco las soluciones, voy a ocupar diccionarios para todo, ¿ok? Entonces, es muy importante tener esto claro. Ahora, desde el punto de vista de la materia, ya, esto lo voy a ir viendo bastante rápido porque uno, es lo que está en el material del curso, dos, las slides, estas ya se las dejé la semana pasada, salvo pequeños detallitos pequeños con esta animación de la derecha, cosas así, es lo mismo, ¿ok? Entonces, quiero concentrarme, ojalá, no sé, tres cuartos de hora que sea, en los ejercicios, ¿ok? Eh, que van a cubrir distintas estructuras de datos. Entonces, nosotros ya de la clase pasada, de la unidad pasada, vimos las listas, ya, y vimos las tuplas, ¿ok? Que son esencialmente estructuras donde yo tengo un grupo de elementos ordenados, ¿ya? Eh, lo que nosotros los viejos llamamos un arreglo, ¿ok? Pero un conjunto de elementos ordenados, ¿ya? Donde el orden está dado por un índice, como podemos ver acá el cero, el uno, el dos, etcétera, ¿ya? Y la diferencia entre lista y tupla era que la lista era mutable, yo podría ir agregándole elementos o quitarle elementos, y la tupla era inmutable, que una vez que la creaba queda igual, ¿ya? De esa forma una tupla vacía no me sirve de nada, salvo para indicar que está vacío, ¿ok? Eh, a partir de esa idea de un conjunto de elementos ordenados, ¿ya? Eh, es que yo podría decir, bueno, si yo, eh, restrinjo la manera en que puedo agregar y quitar elementos, ¿ya? Sobre estas, eh, estructuras de datos, yo podría obtener comportamientos distintos, ¿ya? Y de ahí es donde nacen, eh, los tags, ¿ya? Y las colas, ¿ok? Los tags, por ejemplo, eh, son, en realidad son listas, ¿ya? Que están implementados internamente con un criterio del IFO, ¿ya? Que es el last in, es el first out, ¿ya? O sea, es una pila, yo voy apilando cosas uno encima de otro, ¿ya? Y cuando quiero sacar algo, el que voy a sacar es el último que metí, tal cual como estamos viendo acá a la derecha, ¿ya? Entonces yo voy a agregar, 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 y el el primero que saco es el último que metí, y así sucesivamente, ¿ya? Eh, ¿para qué podría servir esto? Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante en los en los ejemplos, ¿ya? Pero más que pensar en en al tiro, en en lugares donde esto puede ser útil, ¿ya? Hay que tener claro, mira, cómo funciona, ¿ya? Entonces yo voy poniendo cosas para arriba, y esto va sacando las mismas cosas para arriba. Lo que está más abajo, chuta, no puedo accederlo. Si bien uno puede acceder, ¿ya? Eh, no es la idea, porque si no, para eso ocupo una lista, ¿ya? Ahora, en eh, Python yo puedo utilizar listas para implementar las tags, o que en realidad se sugiere ocupar una DQ, ¿ya? Una Double Ended Q, que es una cola, eh, que puede ser utilizada por ambos lados, ¿ya? Y al mismo tiempo un stack y una, y una cola, ¿ok? Entonces, vamos a ver ya un ratito más para qué, en qué casos nos podría servir esto, pero lo importante es una estructura tipo lista, en donde yo solo interactúo con los elementos por un lado, ¿ya? Por la, el tope, o por la cola, o por la parte de atrás, en realidad, como queramos verlo, eh, que yo el último elemento que agrego, ¿ya? Es el primero que voy a sacar, ¿ok? Eh, o tal como indica este diagrama de la derecha, si yo parto del cero, ¿ya? Yo voy creciendo en los índices a medida que agrego, agrego, perdón, un elemento, ¿ya? Siempre voy a extraer el que está en el tope, y el tope se va moviendo, ¿ya? Eh, y cuando voy a sacar un elemento, siempre saco del tope, y en ese caso, hago que se decremente la cantidad de elementos, ¿ok? Una cola es la misma idea, pero para el otro lado, ¿ya? O sea, en el fondo, el primero que metí, es el primero que saqué, ¿ya? O sea, yo empiezo a agregar elementos, ¿ya? Cero, el que está en la posición cero, uno, dos, tres, ¿ya? Que esa va a ser la parte de atrás de la cola, y si yo quiero sacar un elemento, siempre lo voy a sacar del frente, ¿ya? Entonces, a diferencia del stack, en que el elemento que yo voy a sacar va cambiando en cada momento, ¿ya? En la cola, no necesariamente, ¿ya? Porque es el primero que yo metí, por eso es FIFO, first in, first out, ¿ya? Simplemente también con DQ, ¿ya? Y es esencialmente la misma idea que la lista o el stack, pero con esta restricción, o característica, como queramos llamarlo, de que yo voy a estar poniendo, ¿ya? En este caso, haciendo el diagrama, por el lado derecho, los elementos, pero los voy a estar sacando por la izquierda, ¿ya? Es una fila, como si queremos verlo de esa manera, ¿ok? Ya, diccionarios y sets, ¿ya? Nosotros vimos, recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, yo estoy atento acá al chat y a las manos levantadas, así que no, no hay problema, y bueno, por vos tampoco hay problema. Eh, vimos la sesión antepasada, ¿ya? Eh, los diccionarios que eran una estructura de datos bastante práctica, en que me permitía, me permitía, perdón, buscar elementos de manera instantánea, ¿ya? En base a un índice, a una llave, ¿ya? Y esos elementos contenían otros elementos, ¿ya? Que estaban indexados por esta llave. Entonces, por ejemplo, en este diccionario que yo tengo acá, ¿ya? Yo podría decir que, dada la llave 2, yo obtengo el número 4. O dada la llave nota, yo voy a obtener el string sol, ¿ya? Y así sucesivamente yo puedo meter dentro de, asociar en realidad a cada llave, el objeto que yo quiera. De hecho, podría meter, eh, diccionarios dentro de diccionarios, no, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, pero lo importante es que yo puedo acceder a ellos de manera instantánea. Si digo, dame el que tiene llave 2, ¿ya? Este acá, no tengo que buscar por todo el diccionario, ¿ya? ¿Cuál es el que tiene 2? Como si sería en una lista, ¿ya? En la lista, como lo único que yo tengo es el índice y no una llave que me describa mi elemento, yo tengo que buscar en cada uno, ¿ya? En cambio acá yo digo, ah, ¿está el 2? Sí, por supuesto, está el 2, ¿ya? Y eso se retorna al tiro. Discutimos la sesión antepasada que eso era relacionado con las tablas de hash, con una función de hash que permite ir directamente, etcétera, ¿ya? Pero el hecho es que nos permite instantáneamente obtener un dato sin tener que buscarlo, siempre y cuando nosotros conozcamos la llave, ¿ya? Los sets, ¿ya? Son muy parecidos a los diccionarios, pero lo único que hacen es quitar el valor, ¿ya? No hay valor, solo está la llave, ¿ya? Entonces yo puedo verificar muy rápidamente si un elemento está o no está en un conjunto, ¿ya? Alguien podría decir, bueno, ¿es lo mismo que el diccionario? Sí, uno puede hacer lo mismo, ¿ya? Pero esto es una estructura más simple porque no carga, por decirlo de alguna forma, con el valor que se lleva el diccionario. Si yo tengo que guardar un valor asociado a la llave, bueno, diccionario, lógicamente. Si yo no tengo que guardar nada asociado con la llave, solo quiero guardar elementos y verificar si están o no están, bueno, es mejor el set, ¿ya? Y de hecho tiene la particularidad, igual que el diccionario, pero acá se ve de manera más directa, que no puede almacenar elementos repetidos, ¿ya? Por lo tanto, un truco típico, si yo quiero eliminar de una lista todos los elementos que están repetidos, transformo la lista en un set y después el set lo transformo de vuelta en una lista, ¿ya? El problema de eso es que me puede haber cambiado el orden de los elementos, ¿ya? Pero si no había un orden predicho, me daba lo mismo, con eso eliminé todos los valores que estaban repetidos, ¿ok? Y eso es una consecuencia lógica de que si yo tengo llave, y la llave puede ser única, no puedo tener elementos repetidos, ¿ya? Acá no podría tener, por ejemplo, otro número dos acá, ¿ya? Solo va a ser el primer número, ¿ok? Entonces los sets nos sirven para encontrar datos de manera muy muy rápida, ¿ya? Verificar si está o no está, pero no almacenar datos junto con esas llaves. Eso es fundamental y para eso podemos utilizar diccionarios en caso de ser necesario, ¿ok? Ya, árboles. Los árboles son esencialmente grafos, ya los grafos vienen un poquitito después en la materia, porque vamos primero al caso más particular y después a lo más general, esencialmente son estructuras de datos donde nodos, ¿ya? Están conectados con otros nodos, ¿ya? A través de arcos, y la particularidad que tiene es que entre dos nodos, perdón, solo hay un único camino posible, ¿ya? Si yo quiero ir del nodo A al nodo E, solo puedo ir de una forma, primero por B y después voy a llegar a él, ¿ya? Si una estructura de este tipo tiene más de un camino entre dos nodos, no es un árbol, es un grafo de otro tipo, ¿ok? Entonces nosotros en esta, con esta idea de esta estructura de datos vamos a hablar de esta acá arriba, aquí se me olvidó ponerlo, esto es el nodo raíz, ¿ya? Y el nodo raíz va a ser el nodo a partir del cual van a partir todos los otros nodos del árbol, ¿ya? Además de eso vamos a tener los nodos hijos, ¿ya? Que son aquellos nodos que no tienen, no están conectados a otros nodos hacia abajo, aguas abajo, podríamos decir, ¿ya? Y finalmente los nodos padre, ¿ya? Son aquellos nodos que sí tienen hijos, ¿ya? Y los nodos hijos son aquellos nodos que no tienen hijos, por decirlo de alguna manera. Entonces el nodo, los árboles parten en un nodo raíz y terminan en los nodos hijos, ¿ya? Yo tengo un solo nodo raíz, pero puedo tener múltiples nodos hijos, ¿ya? Más aún, cada nodo, ¿ya? Cada nodo padre puede tener uno, o sea, sí, uno o más hijos, no es necesario que sean dos. Si yo restrinjo la cantidad de hijos que tiene cada nodo, yo estoy hablando de un árbol binario o un árbol ternario, dependiendo de la cantidad máxima que pueden tener, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, y para recorrer los árboles, ¿ya? En general, y esto también sirve para recorrer los grafos con ciertas modificaciones pequeñas. Yo utilizo en general, o sea, no yo, sino en general lo que se utiliza, ¿ya? Es dos esquemas o dos maneras de recorrer los árboles. Una es en amplitud y otra en profundidad, ¿ya? Y unos van a servir para distintas cosas. ¿Por qué querríamos hacer búsqueda en un árbol, ¿ya? O en un grafo? Bueno, para saber si, por ejemplo, los dos nodos están conectados, o o si si existe cierto nodo en en un grafo, en un árbol, en este caso, ¿ok? Entonces, la búsqueda en amplitud, ¿ya? Que estoy seguro que muchos de ustedes ya ya conocen, consiste en ir recorriendo cada uno de los nodos de este árbol, ¿ya? En un orden dado por la distancia a la que se encuentran del nodo raíz del árbol. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si yo el primer nodo que reviso es el nodo A, que es el nodo raíz, en la siguiente fase de la búsqueda en amplitud, yo voy a revisar los nodos B, C y D, porque esos están a distancia uno del nodo raíz, a un arco de distancia, ¿ya? En la siguiente fase, ¿ya? De la búsqueda en amplitud, yo voy a revisar los nodos E y F, que están a distancia dos, y luego los nodos G y H, que también están a distancia dos, ¿ok? Dicho de otra forma, nunca me voy a meter a un nodo que está a distancia tres, antes de haber terminado con todos los nodos de distancia dos, ¿ya? Y finalmente voy a llegar al IJK, ¿ya? Y aquí es donde las preguntas que uno empieza a hacer se empiezan a ser más entretenidas, ¿ya? Si yo utilizara una estructura de datos, de las que ya hemos visto hasta ahora, para almacenar el orden de los nodos que tengo que visitar a continuación, ¿qué estructura de datos me serviría? ¿Una cola o un stack? O una lista o un diccionario, etc. Colas, como dice Angelo, súper bien, ¿ya? ¿Por qué cola? Porque yo lo que estoy haciendo es, voy a meter primero los nodos que están más cerca, ¿ya? Y después voy a ir continuando metiendo los hijos, entonces primero voy a meter el nodo partonada, y nodo por visitar voy a poner B, C y D, ¿cierto? Entonces en la cola, si se fijan abajo, B, C y D están en ese orden, ¿ya? Me correspondería revisar B, ¿ya? Voy al nodo B y agrego E y F, pero E y F, C, al ponerlos en una cola, van a estar inmediatamente después de C y D, ¿ya? Por lo tanto C siempre lo voy a revisar antes que E y D también, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces si yo quiero implementar el BFS, el Bread First Search, o Busca en Amplitud, yo lo voy a hacer mediante una cola que me maneje la lista de los nodos que tengo por visitar, ¿ya? Ahora, vamos al hermano del BFS, que es el BFS, que es el Deep, o el Depth First Search, ¿ya? Que es búsqueda en profundidad, y eso significa que yo voy a llegar hasta lo más profundo de mi árbol, ¿ya? Y recién ahí voy a empezar a revisar otros nodos, ¿ya? Por ejemplo, si parto en A, luego me voy a meter a B, y luego en vez de ir a C, me voy a meter a E, ¿ya? Siempre voy a ir avanzando lo más que puedo en el árbol, ¿ya? Y una vez que llego a un nodo hijo, ¿ya? Donde no puedo avanzar más, retrocedo, ¿ya? Y esto vamos a ver que tiene cierta relación con una materia que vamos a ver en la próxima clase, que es Backtracking, retrocedo un arco, y voy al siguiente hijo de ese nodo, ¿ya? Que en este caso F. Aquí como se acabó, no hay más, retrocedo, como a este tipo se le acabaron los hijos, retrocedo, y voy a A, ¿ya? Y ahí voy a ir a buscar C, ¿ya? Y así sucesivamente, después paso por D, G, H, ¿ya? Y después I, J, K, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Y esto es una buena pregunta, ¿por qué hizo primero G y H, y no hizo por ejemplo D, H, y luego K? ¿Por qué no hizo este camino? Pero primero hizo este camino así, ¿ya? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué? ¿Nadie? ¿Alguna idea? Porque es de izquierda a derecha, exacto, como dice Raimundo y dice Santiago, ¿ya? Yo implícitamente definí que primero iba a ver, de acuerdo al diagrama que estamos haciendo acá, el nodo de más a la izquierda, ¿ya? Y a partir de ese iba a ir en profundidad, ¿ok? Es una decisión que uno toma, uno podría decir, mira, voy a tomar uno al azar, voy a tomar el más de la derecha, ¿ya? Da lo mismo, pero el punto es, cada vez que yo agarro un nodo, ¿ya? Yo voy a seguir avanzando por los hijos de ese nodo y los que vienen después, hasta que llegue a un nodo hijo. Y ahí voy a ir para atrás, para, en caso que se acabe, para seguir revisando, ¿ok? Entonces ahora la pregunta, bueno, y como dice Tarek ahí por convención, exacto. La pregunta que cae de cajón es, ¿con qué estructura de datos voy a almacenar los nodos que tengo pendientes por visitar en una búsqueda en profundidad? ¿Alguien se le ocurre por dónde puede venir la mano? Stacks, como dice Luca. Súper bien, ¿ya? ¿Y por qué el stack? Porque el stack recuerden que yo voy a sacar el último que metí. Entonces voy a meter, meter y meter, ¿ya? Y el último que puse, ¿ya? Va a ser el último hijo que puse, ¿ya? Entonces voy a seguir después sobre ese hijo, ¿ya? Entonces siempre el último que voy a poner, que va a ser un hijo del nodo que estoy visitando, va a ser el primero que yo voy a visitar, ¿ya? Entonces después voy a ir repitiendo eso y siempre voy a ir visitando el último hijo que pude, lo que me va a permitir ir en profundidad, ¿ok? Y esta relación entre ola, amplitud, stack, profundidad, está en miles de problemas que uno puede enfrentar ocupando esta materia. Así que siempre tenganlo presente, cuando veamos recursión en la próxima clase, vamos a ver que eso está asociado con los stacks, ¿ya? Ir cada vez más en profundidad y después retroceder. Ya, con respecto a grafos, ya los grafos son esencialmente la generalización de los árboles, o podríamos decir que los árboles son un caso particular de los grafos, ¿ya? En que de nuevo tenemos nodos, pero a diferencia de los árboles, no existe esta restricción, perdón, de un único camino, etcétera, ¿ya? Ahora, para representar los grafos hay múltiples maneras de hacer luz, ustedes lo vieron en la materia, están las matrices de adyacencia, matrices de incidencia, listas de adyacencia y listas de incidencia, ¿ya? Como uno prefiera, a depender de cuán ralo o no sea el grafo, cuántos arcos tenga, cuántos nodos tenga, etcétera, ¿ya? Y en ambos casos yo puedo codificar los pesos de los arcos, que puede ser importante, ¿ya? Nosotros no vamos a ver tantos problemas en este curso que tengan que ver con un peso acá en los arcos, ¿ya? En otros cursos, lógicamente, sí se ve, pero la codificación ocupando matriz de adyacencia o lista de adyacencia sí permite incorporar eso, ¿ok? Ahora, uno también puede utilizar BFS y DFS y otros algoritmos más sofisticados que vemos en la próxima clase, como Aestrella o Dijkstra, ¿ya? Uno también puede utilizarlos en grafos, ¿ya? Uno solo tiene que hacer la pequeña adecuación de no revisitar un nodo que yo ya había visitado, ¿ya? O tener cuidado de cómo manejar eso para no entrar en loops infinitos, ¿ok? Pero uno puede ocupar el mismo BFS o el DFS para hacer esta búsqueda, ¿ok? Ya, y esa es la materia, ya quise ir bastante rápido, creo que lo hicimos bien en media hora, porque eso ya ustedes deberían haberlo estudiado y practicado, ¿ya? El punto es, ¿cómo conviene estudiar esta materia? ¿Ya? Porque por un lado está lo que yo les digo, mira qué linda estructura de esta estructura de datos, y repa, esto es todo, otro funciona así, funciona así, ¿ya? Pero eso en la práctica no nos sirve de nada, ¿ya? Nosotros le hemos mencionado harto en el curso que la manera de estudiar tiene que ver con programar. No leer lo que me están diciendo del código, sino programar. Yo meter mano. Y acá en este capítulo es más cierto que nunca, ¿ya? En particular, para esta materia en particular, ¿ya? Lo que uno tiene que hacer, y es el camino, ¿ya? Es pensar, pensar y pensar en los problemas, cómo resolverlos, y luego recién meterse al código, ¿ya? Si uno se mete a hacer código antes de pensar en cómo resolver el problema, ¿ya? No van a terminar nunca, ¿ya? Ahora, entre más problemas resuelven, ¿ya? Más fácil va a ser la resolución de futuros problemas, ¿ok? Vamos a ver en los ejemplos que el tipo de problemas que uno resuelva acá tiene que ver un poco con ingenio, tiene que ver un poco con pensar un problema en función de otro problema que yo ya he resuelto antes, ver cómo se parecen, y de esa manera yo puedo reutilizar la solución. No pensando en reutilizar el código, sino en reutilizar el esquema mental que yo he utilizado, ¿ya? Es súper importante, en realidad, entender completamente el problema antes de escribir algo de código, ¿ya? Aquí funciona muy bien usar ejemplos pequeños para facilitar la comprensión, ¿ya? Muchas veces uno piensa que lo entendió, se da un par de ejemplos y se da cuenta que no lo entendió. ¿Ya? Una vez que yo tengo una primera impresión clara de cómo puedo resolver este problema, puede ser una versión básica, una solución de fuerza bruta, da lo mismo, empiezo a programar, ¿ya? Vamos a entrenar eso en el taller de hoy día, justamente enfocado en entrenar eso, ¿ya? Y luego, y acá está la clave, y esto es fundamental porque contradice un poco la manera en que ustedes le han enseñado en la universidad, ¿ya? Y aquí me voy a tomar un interludio. Lamentablemente en la universidad, por temas de tiempo, temas de escala, etcétera, de cantidad de alumnos, la manera en que uno evalúa o uno aprende es, oye, mira, esta es tu evaluación, tú la rindes y obtienes cierto puntaje, y si aprobaste, ya está. Se da por aprender, ¿ya? Y en la práctica eso no funciona muy bien para aprender, ¿ya? Cuando uno tiene que aprender, lo que tiene que hacer es hacer una primera versión, recibir feedback, corregir, mejorar en base a esa, recibir más feedback, y así sucesivamente, ¿ya? Se parece un poco más a cómo es el trabajo cuando uno hace una tesis, ¿ya? Pero lamentablemente no es escalable eso a nivel pregrado por cantidad de gente, etcétera, ¿ya? Pero esta unidad de la materia justamente es así, ¿ya? Pero acá lo interesante es que el feedback se los va a entregar el programa mismo, ¿ya? Y la eficiencia del programa, y no nosotros, ¿ya? ¿Qué va a significar eso? Que ustedes van a llegar, van a solucionar un problema, y van a ver que se demora tal tiempo, ¿ya? Y resulta que, por ejemplo, nosotros en la actividad o laboratorio les vamos a decir, mira, nosotros esperamos que el programa al resolver este problema se demore tal otro tiempo. Ustedes se van a dar cuenta, chuta, esto hay tres órdenes de magnitud por sobre lo que se espera, ¿ya? Tengo que mejorarlo. ¿Qué significa eso? Revisar de nuevo el problema, entenderlo mejor aún, pensar en función de estructuras de datos y técnicas, ¿ya? Y reprogramar, y reprogramar, y mejorar, iterativamente hasta que yo esté satisfecho con la solución, o esté adecuado a lo que yo esperaría desde el punto de vista de lo que me indica, les indicamos nosotros con respecto al tiempo de ejecución, ¿ya? Y eso va a ser clave, ¿ya? Ustedes no les va a quedar otra que seguir iterando, 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 ¿ya? Y vamos a hablar generalmente de fuerza bruta, que es la primera solución que a uno se le ocurre, que está bien, ¿ya? Uno tiene que resolver el problema de alguna forma, uno implementa esa solución en fuerza bruta, y después empieza a iterar sobre esa solución en fuerza bruta, ¿ya? Utilizando estructuras de datos más eficientes, utilizando otras técnicas para programar, etcétera, ¿ya? Puede ser súper frustrante, ¿ya? En particular porque, de nuevo, y esto lo digo sin ningún ánimo de insultos, nosotros también somos culpables por ser parte del sistema educativo actual, estamos acostumbrados a yo termino algo, y si es sobre el cuatro, ya está, ¿ya? Curso pasado, curso olvidado, ¿ya? Esta materia, lamentablemente, uno no la aprende, si es que no practica y practica, pero los mismos problemas lo obligan a uno a practicar, ¿ya? Así que mi intención con esto es decirles que no se queden tranquilos cuando solucionan un problema con la primera idea que se les ocurrió, van a tener que seguir practicando y practicando, porque así es como este tipo de problemas tiene solución y de las otras formas no funcionan, ¿ok? Ya, entonces, ya para empezar con los ejemplos prácticos, si vamos a estar bien, vamos a tener unos cuarenta minutos, ojalá alcancemos a hacer los tres, si no, al menos con dos yo quedo más o menos contento, ¿ya? Perdón, Fernando, tú estás con la mano arriba, dale, por favor. Sí, profesor, gracias. Tengo una pregunta que, además de los talleres, dado que usted no recalcó la importancia de la práctica para entender esta materia, ¿dónde podríamos encontrar ciertos ejercicios, por ejemplo, o algo para poder seguir trabajando aparte? Porque a mí, por ejemplo, igual me costó entenderla, como tratar de condensar toda esta materia que fue la parte A del capítulo 1. Entonces, además del taller que vamos a realizar ahora, feliz de poder, en el futuro, poder hacer algún ejercicio. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar algún, algo? Para poder... Es bueno el punto que toma Fernando, y hay harto, mira, a ver, nosotros hemos optado por, en vez de compaginar todo, todos los semestres y ponerles a ustedes en el sitio del curso, poner los links a los cursos, a los sílabos de los semestres anteriores. Porque ahí está más ordenado y está lleno de talleres con pauta, actividades con pauta, laboratorios con pauta, etcétera. ¿Ya? Además de que están los videos, están las ayudantías que les pueden servir a ustedes. Entonces, el primer foco de estudio, o la primera fuente de estudio, son los sílabos de semestres anteriores, donde hay muchísimos problemas de este tipo. ¿Ya? La gran mayoría con solución. ¿Ok? Eso es por un lado, y mi impresión es que con eso debiesen estar más o menos bien, a un nivel básico, quizás no para el 7, pero sí para entender, etcétera. ¿Ya? Ahora, uno puede seguir profundizando en eso, buscando ejercicios de programación competitiva en Internet. ¿Ya? Y está lleno, aunque ustedes no lo crean, ¿Ya? Esto es, entre comillas, un deporte. ¿Ya? Hay gente que se dedica a la programación competitiva. ¿Ya? Gente que le gusta mucho programar, y aparte que seca programando. Y enfrentan problemas de este tipo. Problemas de programación, algunos fáciles, otros difíciles, pero que requieren el conocimiento de técnicas y estructuras de datos avanzadas. ¿Ya? Y está lleno en Internet de eso. Entonces, ustedes pueden buscar por Competitive Programming, o examples, o exercises with data structures, o algo por el estilo, y van a encontrar muchos, la gran mayoría con soluciones. ¿Ya? Hay compendios por todos lados, están los sitios de las competencias también. Si alguno de ustedes llega a motivarse con eso, el DCC se entrena para la programación competitiva. Hay un curso que se dedica a eso, y todos los semestres hay cierta cantidad de alumnos. Les ha ido muy bien últimamente, casi llegan a la final mundial, por equipo. Así que es algo que si les interesa, pueden profundizar. Pero si no, con el sentido de la clase, está lleno de material online. Partan por el material que hay en los semestres anteriores, que está con pauta. Si no, busquen en Internet, está lleno. Y si no encuentran en Internet, bueno, me preguntan ahí, yo puedo buscar más. ¿Ya? Pero en general, si yo estoy buscando algunos, ya sea para, por ejemplo, preparar los ejemplos de la clase, cosas así, yo busco algún tipo de problema. Mira, ¿Sabéis que quiero ejercitar con stack? Entonces, competitive programming, stack problems, algo por ejemplo. Ya, hay mucho, mucho, la gran mayoría con solución. Perfecto, muchas gracias. Súper, de nada. ¿Alguna otra consulta? Al parecer. Ya. Entonces, vamos con este primer ejemplo práctico, ya que es un clásico, ya seguramente lo he repetido como 300 veces, pero, pero es muy útil para ver dónde funcionan los stacks, pues. ¿Ya? Entonces, dado un string que utiliza los paréntesis, abre, cierra, paréntesis, abre, cierra, corchetes, abre, cierra, llave, ¿Ya? Queremos determinar si ese string se encuentra balanceado o no. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que por un lado, tenga la misma cantidad de, abre, paréntesis del mismo tipo, que de cierra, paréntesis del mismo tipo. ¿Ya? Eso es uno. Y lo segundo es que cada uno de los abre paréntesis, ya estoy jugando paréntesis, pero para cualquiera de estos tres tipos, tiene que existir su correspondiente cierre paréntesis, ¿Ya? Que lo permita cerrar bien. O sea, yo no voy a querer cerrar un abre paréntesis redondo con un corchete. ¿Ya? Esto es, si bien uno podría pensar que es algo bastante rebuscado como problema, es lo que hace Python y todos los lenguajes de programación todo el tiempo cuando yo estoy poniendo paréntesis en mi código. ¿Ya? Es algo que es súper importante que funcione bien y funcione rápido. ¿Ya? Entonces, aquí, antes de pasar el problema así, repito los pasos necesarios para resolver un problema de este tipo, entender el enunciado, darse ejemplos sencillos, pensar cómo voy a abordar el problema, y después programarlo. Y una vez que tengo una primera solución, me pregunto, ¿Puedo mejorarlo? ¿Veo los tiempos? ¿Sigo programando? ¿Ok? Entonces vamos con el esquema de, o con la idea de darse algunos ejemplos sencillos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si recibiéramos este texto que tengo acá, ¿Ya? Abre, cierra paréntesis, abre paréntesis, abre llave, abre corchete, cierre, corchete, cierra llave, cierra paréntesis. ¿Ya? Nuestro programa debiese retornar true. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo parto acá con un abre paréntesis, e inmediatamente se cierra. ¿Ya? Súper. Luego, parto con abro paréntesis, abro llave, abro corchete, y después el primer cierre corresponde, y acá, si esto estuviera con, con subtítulo debe desaparecer grande, voy a contrastar el, que estoy leyendo ahora, con el último que puse. ¿Ya? Y voy a verificar si calza. Y si es que calza, el siguiente que veo, lo voy a verificar con el que, ahora era el último que había puesto, porque estos dos ya los descarto. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ok? De esa manera yo reviso cuál es el que está inmediatamente cerca. Ahora, si es que en esto les puse, a este, le puse true, a este de acá, y este de acá, le voy a poner false. ¿Por qué? Porque tengo un abre paréntesis, abre corchete, hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Pero después yo tengo un cierre paréntesis. ¿Ya? Pero el paréntesis, o el tipo de paréntesis que yo tengo que cerrar, es la llave. Aquí voy a borrar. Es la llave, no el paréntesis. Entonces, este está incorrecto, por lo tanto, false. Y acá es el mismo cuento. Abro dos paréntesis, después intento cerrar con un corchete, y eso también es incorrecto para este problema. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos dos casos en que me doy cuenta, ah, cómo funciona el problema. Y de cajón, uno debería pensar, ¿Cuál es una estructura de datos que me permite almacenar, o más que almacenar, o sea, lo que hay, almacenar datos, pero que me permite obtener rápidamente cuál fue el último elemento que le metí. ¿Ya? Y ahí todos debes estar pensando en un stack, ¿No? El stack es el que yo pongo, y inmediatamente saco ese. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo funcionaría con un stack? Me doy el mismo string, ¿Ya? Tomo un stack ahí, que está vacío, y digo, ya. Voy a leer el primer elemento, un abre paréntesis. ¿Tengo algo en mi stack? No, no tengo nada. Ok, voy a agregar esto. ¿Ya? O mejor dicho, si es un paréntesis de apertura, lo agrego cara de palo en mi stack. No tengo que preguntarme nada en realidad. ¿Ya? Siguiente. Ah, un paréntesis de apertura, un corchete, lo agrego al stack. Siguiente. Un corchete de cierre. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que, ah, perdón, tengo que revisar cuál es el tope del stack. ¿Ya? Y compararlo con este tipo de acá. ¿Ya? Entonces, si el stack hubiese estado vacío, ¿Ya? Cuando yo estoy leyendo este tipo de acá, yo tendría que haber retornado false. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué un stack vacío y un paréntesis de cierre implica retornar false? Porque nunca se abrió. Porque nunca se abrió. Exactamente. Si yo nunca lo abrí, no tengo con qué cerrar. ¿Ya? Pero en este caso, bueno, hago el match, ¿Ya? Entre este corchete y este corchete que está almacenado en el stack, ¿Ya? Y lo que dice acá es el tope del stack corresponde al opuesto del que estamos analizando, lo sacamos y seguimos revisando. En caso contrario, retornamos false. ¿Qué significa eso? Que si acá yo hubiera tenido un paréntesis redondo, también tenía que retornar false. ¿Ok? Entonces, bueno, lo saco del stack y sigo leyendo el siguiente. Paréntesis redondo, ejecuto el mismo procedimiento y lo borro. ¿Ya? Y ahí yo voy a seguir iterando y si al final del proceso el stack está vacío, voy a retornar true. Si al final del proceso el stack tiene algo todavía metido, voy a retornar false. ¿Ya? Porque eso significa que hubo paréntesis que yo abrí que nunca cerré. ¿Ok? Ya. Vamos al código al tiro para ver rápidamente cómo puede solucionarse y dependiendo si esto lo hacemos rápido podemos pasar al otro. ¿Ya? Eh, debes estar viendo Collab, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve Collab. Ya, bacán, excelente. Entonces, bueno, ¿por qué con Collab y no por el Jupyter Notebook? Porque, prefiero no complicarme. Ya Collab tiene la gracia que yo abro una pestaña en el browser y empiezo a ejecutar el tiro están todas o casi todas las librerías instaladas, etcétera. Entonces, mi recomendación para el curso si es que no tienen problema de conexión a internet, trabajen en Collab. Ya, se ahorran los problemas de un reseteo, etcétera, de no salvar cosas, siempre va a estar todo ahí guardado. ¿Ok? Entonces, bueno, yo fíjense acá, lo primero que hice fue importar DQ, ¿ya? Que es esta clase que me permite modelar un stack. ¿Ya? Entonces, obviamente yo tengo acá en la pantalla de la derecha un torpeo con las soluciones a esto, que a todo esto están en las pautas de semestres anteriores. ¿Ya? Ustedes pueden revisarlo sin ningún problema, yo los voy a ocupar acá para ir explicándoles el código paso a paso. ¿Ok? Pero pueden ustedes también buscarlo por su cuenta, entenderlo después, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer en estos problemas siempre, ¿ya? No necesariamente lo primero, pero siempre voy a tener que hacerlo, es crear una función, ¿ya? Para solucionar el problema. En este caso le voy a llamar está balanceada, ¿ya? Y le voy a pasar como parámetro una variable sec que va a ser para mí una secuencia, ¿ya? La secuencia de elementos que estoy insertando o procesando, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de empezar el algoritmo en sí, ¿ya? Yo lo primero que tengo que verificar en este tipo de problemas es si la entrada que me llegó está adecuadamente formateada para el problema o no, ¿ya? Muchas veces nosotros en los enunciados les vamos a decir puede asumir que esto o que esto otro, ¿ya? Pero hay muchas cosas que no. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿ya? ¿Cuándo yo diría que la secuencia de caracteres que me llegó, ¿ya? Que vamos a asumir que siempre son paréntesis, ¿ya? ¿En qué casos yo al tiro podría decir esto no está balanceado? ¿Ya? Hay dos casos que a mí se me ocurren al menos básicos, ¿ya? Puede haber más, sin duda, pero hay dos al menos básicos. ¿Cuándo una secuencia de entrada no está balanceada? ¿Cuándo es impar? Como dice Fernando. Súper bien. ¿Ya? Con respecto al largo de la secuencia impar, Súper bien. ¿Ya? Ahí varios lo dijeron. Excelente. Entonces voy a decir if, hay varias maneras de verificar esto, if len de sec, división parte entera o módulo 2 es igual a 1. ¿Ya? Entonces ahí yo digo, mira, si el largo de la secuencia es impar. ¿Ya? Yo también podría haberlo hecho con, ¿cómo se ve esto? Hay otras maneras, alguna con, ¿cómo se ve esto? Si tiene elementos o no, etcétera, bueno, se lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero yo podría verlo de varias maneras esto para verificar esa misma condición, ¿ya? Pero esta es la que elegí. Ya, Cristóbal dice, si parte con paréntesis cerrado. Exacto, ¿ya? Ahora, partir con paréntesis cerrado es un caso que el algoritmo que recién vimos sí soluciona. ¿Ya? Así que, si bien yo podría verificarlo, ¿ya? Vamos, así como condición de inicio, yo prefiero dejarlo para que lo solucione el algoritmo en sí, pero está bien, uno podría verificar. ¿Ya? Pero hay otra, ¿ya? Que es más directa y es que si la secuencia está vacía. ¿Ya? Ahí uno podría argumentar que no, pues si una secuencia que no tiene paréntesis por defecto está balanceada. ¿Ya? Porque aquí vamos a tomar que no está balanceada. ¿Ya? Entonces, si es que la secuencia está vacía, ¿ya? O tiene len cero, como queramos ver. O es impar, ¿ya? Yo voy a retornar false. ¿Ya? Y listo. Entonces, de esa manera yo ya al tiro saqué la posibilidad. ¿Qué es not sec? Pregunta Josefa. El sec, si tiene algo, ¿ya? Si es distinto de non, ¿ya? O si tiene largo mayor que cero, va a, voy a ver cómo lo explico, va a ser algo, ¿ya? A ver, ¿Qué es lo que pasa? Que el not es un operador lógico, ¿ya? Que es la negación de algo. ¿Ya? Sí, faltó un and. Perdón. ¿Ya? El not es un operador lógico que si algo es verdadero lo transforma en falso. ¿Ya? Y si algo es falso lo transforma en verdadero. ¿Ya? El if ya funciona si es que todas las condiciones, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Si todas las condiciones que yo incluí en el if se están cumpliendo. ¿Ya? O mejor dicho, si la condición general se está cumpliendo. ¿Ya? ¿Cómo voy a verificar si la condición general se está cumpliendo? Bueno, voy viendo cada una de las condiciones y veo si están unidas acá con un or que me indicaron bien en el chat que era or y no and. ¿Ya? O un and, etc. ¿Ya? Entonces, la primera condición, y perdón que me extienda tanto, pero es importante, la primera condición es si es que el largo de la secuencia es múltiplo de dos. ¿Ya? Entonces, esta comparación, como es con dos igual, ¿Ya? Me va a decir, si es que esto es igual o igual a uno, esta parte de acá me va a retornar true. ¿Ya? Porque eso es lo que pasa internamente. ¿Ya? Si algo es cierto me va a retornar true y si algo es falso me va a retornar false. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a estar haciendo es, en este caso, y aquí voy a poner otra línea, pero esto es, que es basura nomás, voy a hacer true or, ¿Ya? Si es que, aquí estoy poniendo true si es que la secuencia es par. ¿Ya? Y acá yo estoy diciendo not sec. Entonces, el not me invierte si algo es verdadero lo pasa falso y viceversa. ¿Ya? Si es que sec es cero. ¿Ya? O sea, cero en el sentido de que no ha sido inicializada o que tiene largo cero, va a retornar va a retornar false. ¿Ya? Y el not de false ya es true. ¿Ya? Si es que la secuencia tuviese un largo distinto de cero. ¿Ya? El sec va a ser verdadero, va a existir, por lo tanto, el not de sec va a ser false. ¿Ya? En base a eso yo voy a ir armando. Entonces, en este caso, el not me está diciendo si es que la o el not sec si es que la secuencia está vacía o no. Es esencialmente eso. ¿Ya? Pero me di la explicación larga porque en el fondo todo tiene que ver con operadores lógicos. Si esto es verdadero, falso, y así lo voy complementando. ¿Ok? Ya. Entonces, en este caso, si es que la secuencia es de largo cero. ¿Ya? O si es que la secuencia es impar, tengo que retornar false. ¿Cierto? Ah, ya lo había escrito. ¿Ya? Entonces ahí estamos claros. Ahora, asumimos que ya tengo un string, una secuencia que es válida. ¿Ya? Válida en el sentido de que es potencialmente válida. ¿Ya? Entonces voy a crear un stack que va a ser igual a un DQ. ¿Ya? Así tal cual. ¿Ya? Y acá voy a empezar el algoritmo. Yo voy a decir ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que ir iterando por cada uno de los carácteres de mi secuencia. Entonces voy a hacer force in sec. ¿Ya? Y acá esto es interesante porque uno está acostumbrado de cierta manera a hacer lo siguiente. Ah, force in wrench bla 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 y desde cero hasta tanto y agarro el elemento tanto del string etc. ¿Ya? Sí, falta una tabulación. Ya. ¿Por qué? A ver, si bien eso lo que le estaba mencionando antes es correcto. ¿Ya? Python me ofrece una serie de facilidades para no tener que hacer algo redundante. Si yo sé que mi string es en el fondo una lista de carácteres ¿Ya? De carácteres ¿Ya? Yo debería poder iterar por cada carácter. ¿Ya? Entonces ahí Python me deja ah mira por cada carácter en la secuencia. ¿Ya? Y no voy a tener que hacer por ejemplo sec i ¿Ya? Porque es no tiene sentido porque yo lo único que necesito es el carácter. ¿Ya? Entonces en este caso para cada carácter C es la secuencia. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que preguntar con respecto a el carácter que estoy leyendo? ¿Ya? Y pensemos en lo que habíamos discutido hace un rato. ¿Qué es lo primero que tengo que verificar? Que sea abierto. ¿Ya? Entonces voy a decir if C es igual igual a aquí lo puse con este or C igual igual una corchete or C igual igual con este ¿Ya? Cualquiera de esos tres paréntesis de apertura ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si es que efectivamente este carácter es un paréntesis de apertura. ¿Incentrarme en el stack? Eso, súper bien. Acá. Entonces voy a hacer simplemente stack.append C ¿Ya? Ya estoy listo. Perfecto. Primer caso pasado. Segundo caso if ¿Qué cosa? C igual a cierra paréntesis. Ahora empiezo a verificar el otro caso. ¿Ya? Porque ya revisé si solo puedo recibir paréntesis de apertura y de cierre bueno, ya revisé los de apertura los agrego ¿Qué pasa con los de cierre? ¿Ya? C igual igual este por C igual igual este de acá cualquiera de esos tres casos ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Recuerden lo primero que que vimos ¿Ya? Ok si salieron abiertos pero hay otro caso antes ¿Ya? Yo lo primero que tengo que revisar revisar el stack de antes ¿Ya? Revisar el tipo paréntesis pero yo tengo que revisar si hay algo o no en el stack ¿Ya? Si el stack está vacío y yo estoy cerrando ¿Ya? No tiene sentido porque nunca hubo uno abierto ¿Ya? Entonces después del if están mal los paréntesis del if if se sí perdón 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 no me quedé con eso este de acá ya ahí está sí entonces lo primero que tengo que o sea lo que tengo que revisar if not stack ¿Ya? O sea si el stack está vacío esto podría ser if len stack igual cero exactamente lo mismo ¿Ya? Pero acá lo voy a hacer con el if not stack ¿Ya? ¿Qué tengo que retornar? Falso ¿Cierto? Súper ¿Ya? Si el stack está vacío eso significa que no tengo con quién cerrar este paréntesis de cierre que yo encontré Perfecto ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Si ya ya sé que el stack no está vacío ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿Ya? Y varios de ustedes ya lo para no dar la lata varios de ustedes ya lo habían dicho verificar si el que tengo es de apertura o no ¿Ya? entonces voy a hacer top igual a stack punto pop ¿Ya? Y con esa acción yo inmediatamente saco lo que está en el tope ¿Ya? Y teniendo eso yo acá hago la comparación y la voy a copiar pegar directamente al torpeo que tengo acá porque es medio larga obviamente que voy a meter el dedo mal ¿Ya? Entonces voy a verificar si es que el top es igual a abre paréntesis y C es distinto de cierra paréntesis o y todos los casos negativos ¿Ya? Voy a retornar falso ¿Ya? Lo estoy pensando un poco invertido estoy diciendo mira si el top es abre paréntesis ¿Ya? Y C es distinto de cierra paréntesis estoy mal o si es que el top es abre llave ¿Ya? Y C es distinto de cierra llave me voy para afuera y lo mismo con los corchetes ¿Ya? Entonces ahí estoy verificando cada uno de a ver Nicolás pregunta ¿El top es el stack sin el último elemento? No, no, no top es el último elemento del stack ¿Ya? Si yo al stack le hago pop ¿Ya? Saco del top el último elemento y lo guardo me lo retorno ¿Ya? Entonces cuando yo hago pop inmediatamente mi stack cambió ¿Ya? Ya no es el mismo de antes Entonces bueno yo reviso si el tope coincide con lo que tengo ¿Ya? Y si es que no coincide ¿Ya? O sea si no es ninguno de estos casos ¿Ya? Yo voy a retornar falso ¿Ok? Ya ¿Hay algún otro caso que tengo que verificar a ver si estoy bien o está mal? ¿O el algoritmo ya está listo para seguir iterando? Profe yo tengo una pregunta Sí cuéntame porfa Que según según yo de hacer stack punto pop estamos sacando el último elemento de la del stack Eso creí que fue lo que dije Ah pero no queremos como solo comprobar si es que el último No queremos sacarlo Ah ya ya Porque es súper buena tu acotación ¿Por qué? Yo quiero sacarlo ¿Por qué? Porque si es que coincide igual tengo que sacarlo al top del stack Eso está bien Pero si no coincide significa que tengo que terminar el algoritmo ¿Cachai? Entonces tengo que sacarlo Si no me equivoco la función que sirve para ver el del tope se llama peak Creo ¿Ya? Y con eso tú lo ves pero no necesariamente tienes que sacarlo ¿Ok? Pero en este caso sí tenemos que sacarlo A ver déjenme ir viendo el chat de a poco Santiago dice cuando definimos stack igual vacío es algo vacío ¿No? Debería ser stack igual sec Ya Buena pregunta Yo estoy definiendo acá stack como un BQ que está vacío ¿Ya? No es una lista ¿Ya? Sino que es stack punto top con lo que había dicho antes en otro lenguaje speaker ¿Ya? Entonces yo en esa línea y aquí estoy contestando a Santiago en esa línea declaro un stack vacío ¿Ya? Y mi stack tiene que estar vacío y no ser la secuencia porque yo va a ser la secuencia en la que estoy analizando ¿Ok? Yo eventualmente podría tener otro algoritmo en que pongo la secuencia del stack y la voy procesando así pero es distinto al que discutimos ¿Ok? Ya y Vicente dice le falta un return en el if not stack ah tenés razón ¿Ya? Return false ¿Ya? Ahora de lo que discutimos antes ¿Necesitamos analizar algún otro caso o estamos listos? Creo que el último paréntesis dice va justo antes del último core probable sí de hecho acá yo diría que falta uno ¿No? este está ahí este está ahí y este es de sobra ahí sí claro ese caso o ese caso o ese caso ya ahora es un buen punto si bien en estricto rigor yo podría ahorrarme esos tres esas tres agrupaciones ¿Ya? es buena práctica hacerlo uno uno se ordena más ¿Ya? y lo otro es que a veces el parser de esto se complica y relaciona una si son expresiones muy complejas analiza una y la relaciona con otra así que es mejor poner los paréntesis para que se mejor ¿Ya? Entonces aquí como alguien había dicho hay que verificar cuando se acaba ¿Ya? ¿Cuándo se acaba? Bueno cuando si es que pasó toda esta verificación y no encontró nada malo yo tengo que retornar que está correcto ¿O no? Ahora con respecto a qué está condicionado si esto está correcto o no ¿Cuál es la condición final que tengo que verificar una vez que termine de analizar toda la secuencia para decir que el este paréntesis esta secuencia paréntesis esta valencia que el stack esté vacío como dice Valentina super ¿Ya? Entonces voy a voy a retornar not stack ¿Ya? Si el stack está vacío ¿Ya? Eso va a ser false not false es true ¿Ya? O sea retorna true cuando el stack está vacío ¿Ya? Y si el stack no está vacío stack va a ser true lo va a transformar con el not en false y voy a retornar false ¿Ok? Ya Entonces verifiquemos si esto funciona Al tiro contexto la pregunta que hay por ahí Escribí sec sec Ya si sec podría sesgo por programar en inglés Ya Al tiro voy a repetir lo último A ver El último return le falta tab si le falta un tab porque no puede estar a la altura el def Ya perfecto Santiago Otra pregunta en el force in sec No debería Ah Sí Toda la razón Es cualquiera de los de los dos Ya sea Sí Toda la entrada la había definido con c y no con q Ya y Tarek pregunta si puedo repetir la última parte Sí por supuesto Se va a corregir esto Ya Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Stack va Ok es una estructura de datos que tiene o no tiene elementos etc Ya Pero cuando yo lo opero como con un operador lógico como el not como el and etc va a tomar solamente dos valores True si es que está con elementos y false si es que está vacío ¿Ya? En Python la gran mayoría de las estructuras pueden tomar dos valores O sea no hay muchos valores Pero si yo las opero con operadores lógicos ¿Ya? Pueden tomar dos valores ¿Ya? Si un stack está vacío y yo lo hago not stack eso me va a retornar true ¿Ya? Porque un stack vacío es false y si lo hago not false me retorna true ¿Ya? Que es justamente lo que estamos buscando acá Esto sería análogo de decir return stack len de stack igual cero ¿Ya? Si es que el largo del stack es igual cero yo retorno true ¿Ya? O entre comillas acá no quiero ser respectivo peor aún yo podría decir if len de stack de stack if len de stack igual cero y return true ¿Ya? else no, ni siquiera es necesario el else y aquí return false ¿Ya? pero todo eso uno lo puede comprimir en lo que tenía antes que es return not stack ¿Ya? Que en el fondo hace la la pregunta o sea cambia si es verdadero o falso y hace el retorno ¿Ok? pero esencialmente lo mismo Javier está con la mano arriba dale a tu por favor Sí profe que no me quedó claro por qué escribimos eso en la línea 18 del final de todo el código Ah ya a ver lo que habíamos hecho hasta antes de esa línea ¿Ya? es ejecutar el algoritmo que habíamos discutido ¿Ya? si es que coinciden etcétera pero nos falta una condición de término ¿Ya? la condición de término es ok yo terminé de verificar la secuencia y se cumplieron todos los pasos ¿Ya? ¿Puedo retornar que la secuencia está balanceada o no? Y ahí lo único que tenemos que verificar si el stack está vacío o no Si el stack está lleno chuta significa que hubo paréntesis abierto que no cerré tengo que retornar false y si no retornamos true es por eso Ah perfecto Súper de nada Ya entonces ejecutemos esto y obviamente Ya Y fíjense acá Primero esto que Pablo les explicó en la primera ayudantía lo del if name igual main ¿Ya? Eso es súper importante quizá para este taller no pero para lo que viene más adelante súper importante el código ejecutable tiene que estar dentro de un bloque de este tipo La definición de funciones no ¿Ok? Y esto va a ser fundamental cuando ocupemos el corrector automático de de las actividades Este taller no es con corrector automático ¿Ya? Pero vamos a tratar de mantener este estándar Entonces yo defino esta secuencia ¿Ya? Abre llave abre paréntesis cierra paréntesis cierra llave abre corchete abre llave cierra llave cierra corchete está balanceada ¿Ya? Y la voy a pasar fíjense if está balanceada acuérdense que está balanceada retorna true o false print la secuencia está balanceada si es que no no está balanceada ¿Ya? Y me dice la secuencia está balanceada y si yo acá le pongo eso me va a decir la secuencia no está balanceada y si yo ahora por ejemplo pongo otro abre paréntesis también me va a retornar que la secuencia no está balanceada ¿Ok? Entonces si se fijan ¿Por qué? Sí, porfa, dime ¿Que por qué ahí en if está balanceada no se pone igual true? ¿Eso tiene que ver con el con el tipo de retorno? Lo que pasa es que está balanceada retorna true o false ¿Ya? Entonces no tenemos que preguntar es en el fondo redundante preguntar if true igual igual false o if true igual igual true ¿Ya? El if no es que funcione en comparaciones sino que si es que todo lo que está adentro del if es verdadero ejecuta lo que viene después si es que no ejecuta lo del else ¿Ya? Entonces no es necesario hacer una comparación si tu función retorna true o false tú solo ejecutas la función ¿Ya? Ahora tampoco estaría mal si yo hago eso pero es redundante es exactamente lo mismo ¿Ya? ¿Ya? Ya más dudas de esto por tiempo no vamos a alcanzar a ver el segundo ejercicio prefiero que veamos el enunciado pero pero en las slides está puesto el ejercicio que es de semestres anteriores y yo voy a subir también los ejemplos etcétera así que no no se van a perder de nada pero antes de pasar al enunciado quería saber si hay alguna duda o consulta de esto nada al parecer ¿Ya? ¿Qué es lo más allá de del ejercicio en sí? ¿Qué es lo importante? Primero verificar de qué se trata el problema encontrar algún tipo de solución aunque sea horrible aunque sea mala ¿Ya? Pero encontrarla estar seguro que puedo solucionar el problema luego programarlo ¿Ya? Y después de eso empezar a iterar y mejorar acá un poco nosotros nos saltamos la parte de la solución mala porque bueno por tiempo y para ejemplificar el uso de stack ¿Ya? Pero en el taller les voy a pedir la solución mala ¿Ya? De hecho un segundo y lo voy a cargar el tiro porque es importante pasar por todo el el proceso ¿Ya? Debiesen estar viendo el PDF ¿Cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí ¿Se ve? Ya Yo por mientras igual voy a ¿Cómo se llama esto? Estoy haciendo el commit mientras tanto para los que quieran pueden empezar ahora ¿Ya? Da un poco lo mismo Ya Ahí se fue esta cuestión Entonces ¿Qué les pedimos acá? Bueno esto ya casi de perogrullo pero importante carpeta T2A y los archivos T2A.ipy y T2A.py ¿Ok? ¿Qué les vamos a pedir? Ya este ejercicio que se llama el mayor del curso que dice así en un colegio ubicado en el Tíbet los estudiantes están obsesionados con la edad y deciden hacer una competencia para premiar a aquellos que mejor conocen la edad de sus compañeros la competencia consiste en ser al momento de ubicarse en la fila para entrar mayor que todos los estudiantes que restan por ponerse en la fila ¿Ya? O sea y acá ojalá que me acompañe esto el lápiz en el fondo obviamente no me acompañe igual que la semana pasada en el fondo al momento que yo me pongo en la fila ¿Ya? Hagamos que hay otras personas antes que yo en la fila y yo me pongo acá en la fila ¿Ya? Esa que está ahí Yo voy a ganar la competencia si al momento de ponerme en la fila soy mayor que todos los otros tipos que se van a poner en el futuro ¿Ya? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno los cabros del colegio se conocen ellos saben etc. ¿Ya? Para efectos del algoritmo va a ser un poco distinto ¿Ok? Entonces dada la gran cantidad de alumnos del colegio el director le pide que desarrolle un programa en Python que da las edades de todos los estudiantes que están en la fila de izquierda a derecha o sea ustedes van a recibir la fila completa de estudiantes indique cuáles de estos son los ganadores de la competencia sin importar el orden indicando la posición en que se ubican estos alumnos en la fila o sea ustedes van a recibir la fila de todos los alumnos las edades de cada uno ¿Ya? Van a procesar esta lista y van a decir ah mira ganó este tipo de acá y ganó este tipo de acá ¿Por qué? Porque cuando este se metió era el mayor de todos los que después se metieron ¿Ya? Y cuando este tipo se metió lo mismo ¿Ya? Es esencialmente eso el problema ¿Ya? Es ver si el tipo que está en la posición I de la lista es mayor que todos los tipos de la I más uno en adelante ¿Ok? Y lo que tienen que ustedes que retornar es los índices de los alumnos que ganaron la competencia no las edades ¿Ok? Asumiendo que la lista perdón la fila de alumnos parte de ese Entonces para resolver este problema en este taller nosotros les pedimos tres esquemas de solución antes que se asusten solo el esquema A es el del avance parcial los otros que han planteado ¿Ok? Entonces el esquema A es el de fuerza bruta que debiese ser bastante fácil que es solucionar el problema sin utilizar estructuras de datos avanzadas recorriendo los datos con un doble for ¿Ya? Súper directo ¿Ya? No les voy a decir cómo hacerlo porque estoy seguro que ustedes todos ustedes son capaces de imaginar cómo poder hacer esto con un doble for ¿Ya? Pero eso es lo que tienen que hacer ¿Ya? O sea la solución de fuerza bruta comparando todos con todos y viendo si alguien cumple ok a él ese va a estar dentro de los retornos correctos los que ganar ok y les dejamos además dos otros esquemas de solución uno utilizando un stack ¿Ya? Utilizando esta estructura de datos para resolver el problema de manera más eficiente ¿Ya? Y minimalista y no sé por qué puse la tilde ahí no tiene nada que ver soluciona el problema con un único for y sin utilizar estructuras de datos ¿Ok? y ahí José Antonio dice el último de la fila siempre gana exactamente ¿Ya? Ahora no es que gane solo uno sino que ganan varios ¿Ya? Pero el último de la fila siempre va a ganar ¿Ya? Porque no hay nadie menor que él o sea mayor que él hacia adelante ¿Ya? Ahora uno podría poner una condición que es el último de la fila pierde ¿Ya? Pero da lo mismo para ejemplos de esto Javiera dale tú por favor Sí profe me perdí un poco el hecho de que gana la persona que tenga o sea que al ponerse la fila sea mayor que todas las personas que se ponen a la derecha ahí me confunde como ¿Cómo puede ir existiendo más de un de un ganador? Por ejemplo si es que la persona que entra tiene diez pasa a ganar porque no sé los que se ponen después son menores que diez pero después si entra una persona que tiene quince automáticamente él no es como ambos quedan como ganadores eso es lo que me confunde No, no, no lo que pasa es que tú vas a recibir la lista no va a ir cambiando tú vas a recibir la lista final así se pusieron los cabros para entrar al colegio o entrar a la sala ¿Ya? Entonces tú vas a llegar y por ejemplo en lo que tenemos acá ¿Ya? El primero se puso con diez entonces si miro para acá a la derecha es el mayor perfecto no hay problema Cuatro claramente no Seis si miro para la derecha ah si es mayor entonces el seis chuta resulta que también puede ser uno de los ganadores ¿Ya? Ahora Ah, no, perfecto El caso que decía y tú era en el fondo si acá por ejemplo hubiera salido un quince en vez ya pongamos un catorce ¿Ya? En ese caso el diez no hubiera podido ganar ¿Ya? Solo hubiera ganado este tipo de acá este tipo de acá y el último ¿Ya? Entonces tú vas a recibir todo de uno Ahora sí Gracias, profe Súper de nada ¿Ya? Entonces bueno el esquema C de solución ¿Ya? Es el minimalista que les propone solucionar el problema con un único for y sin utilizar estructuras de datos ¿Ya? Obviamente van a ocupar la lista donde viene el input ¿Ya? Y no sé una lista donde entregan el output ¿Ya? Pero fuera de eso no es necesario Entonces están estas estas tres esquemas de solución ¿Ya? El para identificarnos acá por favor pongan atención para no se equivoquen después en la entrega Fíjense que acá en el código yo puse mayores guión abajo X ¿Ya? Ese guión abajo X indica el esquema de solución utilizado por ejemplo para el esquema de fuerza bruta ¿Ya? La función debiese llamarse mayores guión abajo A ¿Ya? Porque ese es el del esquema A de fuerza bruta ¿Ya? El de esquema stack la función debiese llamarse mayores guión abajo B y la de minimalista mayores guión abajo C ¿Ok? Entonces lo que ustedes tienen que entregar es la función mayores guión abajo abajo A ¿Ya? ¿Cómo Santiago dice cómo definimos la cantidad de ganadores? Es que eso depende del problema ¿Ya? O sea en este caso que le que está acá del ejemplo ¿Ya? Son tres los ganadores ¿Ya? El tipo que está en la posición cero obviamente se le vuelve el proceso ya perdón tengo que arreglar eso ya y se me perdió el lápiz ya entonces el tipo que llegó a la posición ya no estuvo perdón en la posición cero ¿Ya? el tipo que estuvo en la posición dos y el tipo que estuvo en la posición cuatro este cinco de acá entonces ustedes tienen que responder eso una lista con cero dos cuatro ¿Ya? entonces no es que haya un solo ganador sino que hay más de un ganador ¿Ya? porque por definición del problema todos aquellos que se ponen en la fila y los que se van a poner después son menores que él ganan ¿Ya? Ahora ustedes acá también podrían analizar el caso de si hay gente de la misma edad ¿Ya? pero ahí ustedes revisan el anunciado y dice para entrar mayor que todos los estudiantes que restan por ponerse en la fila o sea si hay alguien acá por ejemplo el segundo tipo que hubiera tenido diez también ¿Ya? el primer diez no puede ganar porque hay un elemento que es que él no es mayor es de la misma edad pero no es mayor ¿Ok? así que tengan ojo con eso ese tipo de de casos ¿Ok? Ahora no sé Santiago si contesté a tu pregunta con lo con lo que dije me da la impresión que no había cachado bien que podía haber más de de un ganador en el fondo la cantidad de ganadores depende de de la fila Ya perfecto entonces bueno para verificar el nivel de eficiencia de cada solución una vez que hayan completado las tres implementaciones ya no se preocupan como para la entrega parcial para tener la nota del taller sino que una vez que hayan terminado de implementar mayores y una bajo a mayores y una bajo puede ser hoy día puede ser otro día etcétera lo que queremos que hagan algo parecido a lo que hicieron en el la semana pasada no antepasada ¿Ya? que es contrastar la cantidad de comparaciones hechas por cada uno de los esquemas ¿Ya? para ver cuál de los tres esquemas hace más comparaciones ¿Ya? donde acá la comparación es entre elementos distintos de la fila o de la lista ¿Ya? entonces para esto modifique las funciones de modo que retornen además de la lista con la solución la cantidad de comparaciones realizadas para encontrarla ¿Ya? entonces ¿Qué significa eso? que ustedes cuando terminan de hacer las tres implementaciones van a modificarlas ¿Ya? para que retornen no solo la solución correcta sino de la cantidad de comparaciones que hicieron para encontrar la solución ¿Ya? y lo que queremos es que ustedes por su cuenta ¿Ya? como ejercicio para una misma fila de alumnos ejecuten las tres los tres esquemas de solución y vean cuál de los tres hizo más comparaciones ¿Ya? y eso inmediatamente les va a empezar a dar una noción de ah mira la fuerza bruta crece de esta manera a medida que yo hago crecer la lista pero la solución de stack o la minimalista crece mucho más lento en cuanto a la cantidad de comparaciones que las otras ¿Ya? y esa materia del crecimiento de de lo que se demora la cantidad de comparaciones que hace tiene que ver con complejidad computacional que es parte de la materia que viene para la parte dos de este capítulo ¿Ya? entonces aquí estamos intentando que ustedes comiencen a agarrar esas nociones ¿Ok? pero lo central es que el objetivo de participación es que hagan el esquema A de fuerza bruta o sea mayores guión abajo A ¿Ok? ya eso no sé si hay alguna consulta antes de que nos vayamos a Discord el taller ya está disponible pueden empezar no hay ningún problema de lo que veo no hay nada veo solo gente yéndose ya perfecto entonces cerramos la a ver ¿alguien había abierto el micrófono? Fernando Mucho abrazo Ah ya dale ya cerremos dejemos acá la sesión nos vemos en Discord en